Teníamos esta visita programada junto al Ministro de Educación, José Goiti, porque queríamos saludar a la comunidad educativa, queríamos saludar a los chicos que están aprendiendo y venir a traer algunas respuestas. Ya intervenimos por más de mil millones en pequeños arreglos. Pequeños arreglos, que por ejemplo en esta escuela fue uno de 6 millones, el segundo de 13 millones que es el que entregamos en este momento. Pero que las condiciones y la infraestructura de las escuelas no estaban en buenas condiciones. Vamos a llevar adelante un programa de construcción de mil aulas, vamos a llevar adelante un programa de kits tecnológicos que son computadoras, salas informáticas, 1500 salas informáticas para todas las escuelas de la provincia de Santa Fe a través del sistema de conectividad que estamos llevando adelante y vamos a apostar fuertemente a la educación en un momento que claramente tenemos muchos conflictos en la nación, en la provincia, en otras ciudades, pero entendemos la educación como el motor fundamental del crecimiento. Así que estamos muy contentos en el día de hoy. Agradecer muy especialmente al cuerpo directivo de esta escuela, a los docentes, a los chicos, a los alumnos, a los asistentes escolares, al cuerpo de cooperadores que la verdad que hacen un esfuerzo muy importante para que la escuela esté como esté. Nosotros hemos hecho algunos aportes de situaciones que tenían que ver con el techo, sabemos que tuvimos tres años de sequía, después de la sequía viene la lluvia y quisimos adelantarnos, por eso logramos llegar creo que en tiempo y forma con ese tipo de asistencia. Pero bueno, acá lo más importante es que los chicos estén a las aulas estudiando, nosotros apostamos fuerte a los conocimientos, apostamos fuerte al aprendizaje y la provincia de Santa Fe tiene un gran potencial y uno de esos potenciales enormes es el sistema educativo y queremos estar a la altura de las circunstancias. Agradecerle al ministro también por el apoyo, no solo a esta institución, a la escuela del barrio Pisurno, donde estamos presentes, sino los distintos acompañamientos que estamos recibiendo por parte de la gestión en materia de infraestructuras para las distintas escuelas de Rafaela y la región, pero también en muchos otros temas que estamos encarando de manera conjunta nuestros equipos con los equipos provinciales. Agradecerles por estar presentes y bueno, darle la bienvenida una vez más a la ciudad de Rafaela.